El famoso tiktoker e influencer Carlos Feria le habría levantado la mano a su esposa delante de su hija, la mandó al piso. Según explicó en un video publicado en su Instagram, el hecho habría ocurrido hace unos meses luego de una fuerte discusión que tuvieron en su hogar. Se filtró un video donde se ve que habría maltratado a su esposa y, al parecer, la hija de esta pareja de creadores de contenido estaba presente cuando se dio la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo y cómo respondió Carlos Feria ante esto? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. En las últimas horas, empezó a circular un video en redes sociales que muestra el momento en el que el, influenciador, colombiano Carlos Feria empujó de manera abrupta a su esposa, Adriana Valcárcel. Según se aprecia en las imágenes, él también, YouTube, se encontraba en el comedor de su casa, en compañía de su pareja y su pequeña hija Salomé, cuando de repente se paró furioso de su silla, quitó un asiento del camino y tumbó a la mujer de un fuerte empujón. Más adelante veremos qué dijo Carlos Feria sobre esto. Para añadirlos en contexto, la figura pública Adri Latina y Carlos Feria son una de las parejas más conocidas en redes sociales, precisamente por hacer contenido juntos y compartir toda una familia. Varios de sus seguidores los han seguido desde años y a pesar de que Carlos ha dejado ver su fuerte temperamento, lo cierto es que nadie jamás pensó que las cosas pudieran llegar tan lejos, sobre todo, a este tipo de situaciones que no son dignas de un caballero. En redes sociales circula un polémico video en el que, supuestamente, se ve al TikToker Carlos Feria empujando fuertemente a Adriana Valcárcel, su pareja y madre de su hija Salomé, quien, además, también se desempeña como creadora de contenido. El video fue rescatado por la cuenta de Instagram, Rechismes, la cual aclaró que éste lo había subido Valcárcel en su cuenta de TikTok, pero que, además, había sido borrado segundos después de publicarlo. De acuerdo con un comunicado de su equipo de trabajo, en la noche del 9 de junio, los influenciadores se encontraban en un evento en el cual Adri pierde su celular y horas después fue publicado dicho video el cual se encontraba en los archivos. Este viernes 10 de junio, Carlos Feria publicó un video de 15 minutos en el que aparece junto a su esposa explicando lo ocurrido. Ella es la víctima de todo esto. No vengo a victimizarme. Quiero decirles que es verdad lo de ese video, vengo a aceptar lo que venga porque esa es la consecuencia de lo que hice. Nunca pensé que se fuera a hacer público, muchas personas lo están viendo y pido disculpas, dijo inicialmente. Es difícil no llorar porque no es algo que haga por gusto. Soy un hombre que creció con tres mujeres, sé que hay que respetarlas, no hay excusa, esto pasó porque soy un ser humano que no sabe controlar sus emociones y estoy trabajando en ello. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.